Me han preguntado si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y sí, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a cuidar, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Yo voy a ser tuya Y tú mío